Se descubra en la cabeza todos los que traen sombrero o gorra, para que en posición de firmes, terminemos con la parte formal de este festejo, como lo hacemos en este proyecto político, entonando las notas de nuestro glorioso himno nacional. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que viva el triunfo del pueblo de Tecama! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!